No invocarás los problemas reales de la gente como subterfugio para no encarar el desafío separatista. La táctica de la avestruz jamás ha funcionado. Y además, todos los problemas de Cataluña son reales. Y los puramente democráticos, especialmente graves. El ataque a la ciudadanía, al derecho a una enseñanza en la lengua materna, a unas instituciones y medios públicos neutrales, al acceso a los cauces de promoción social en igualdad de condiciones. La decadencia de Cataluña es fruto del populismo identitario, sin democratización no habrá recuperación. 11. No intentarás combatir el nacionalismo con un nacionalismo de signo contrario. No prometerás remedios mágicos ni agitarás el péndulo identitario. España no es homogénea e idéntica y cuando intentó serlo, fue a costa de la libertad y los derechos democráticos. Te lo dice una jacobina y medio francesa. Proponer una España esencialista, centralista, uniforme, con un solo gobierno y un solo parlamento, es trilerismo electoral. Y una forma de desistimiento. La solución a los problemas de Cataluña no es más nacionalismo, ni catalán ni español. La constitución del 78 no ha fracasado, ha fracasado la política, degradada en populismo. Y eso es lo que hay que ayudar a cambiar. Y por eso, punto 12, no vacilarás a la hora de armar una gran política constitucionalista. La única que todavía no se ha ensayado en Cataluña, ni por la generalidad, ni por el gobierno central. Esa alternativa se basará en la verdad, la libertad y la responsabilidad. Reconocerás que Cataluña está golpeada literalmente por el separatismo y que la única manera de reconstruirla será que los catalanes miren la realidad de frente. Los nacionalistas tendrán que hacer examen de conciencia, asumir sus errores y abrazar la democracia. Y la mitad constitucionalista tendrá que hacer lo que aún no hemos hecho, movilizarnos, regaruparnos, trabajar para ser individuos. Lo decía mi padre, hacer individuos. Ciudadanos libres, críticos, conscientes, responsables, dispuestos a ponerse de pie.